Se acaba de aprobar una modificación a la ley de ministerio pedida por el gobernador electo Gerardo Morales. Se acaba de aprobar una prórroga de la ley de emergencias y la ley de presupuesto ha pasado a Comisión de Finanzas para ser tratada para la próxima sesión extraordinaria que se va a realizar el día miércoles 9 de diciembre. La aprobación de estas leyes demuestra que la democracia en Jujuy por lo menos tiene puestos los pantalones largos ya que le estamos dando al gobierno que asume los instrumentos necesarios para poder iniciar su gestión y con el firme convencimiento del partido justicialista que va a ser el partido de oposición de que nuestro rol va a ser este controlar pero no colocar paros en la rueda de tal manera de que se pueda realizar el plan de gobierno que ha planteado el gobernador electo Gerardo Morales. Particularmente con la ley de ministerios hubo una observación en el artículo 37, ¿qué consiste el mismo y a qué se debió la observación? El artículo 37 le da facultades para modificar partidas presupuestarias a este gobernador vinculado con esta reestructuración que va a ser a los ministerios ya que pasan de 9 ministerios a 11 ministerios y por lo tanto hay que hacer reestructuraciones y era necesario esta normativa. En un principio hubo un planteo pero luego de un cuarto intermedio nos pusimos en acuerdo en aprobar el proyecto tal cual había venido del Poder Ejecutivo. Gracias.